Hey, ¿qué hay amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante, bienvenidos a este video en el cual vamos a abordar las 8 principales cosas que deberías comprar si vas empezando en el mundo de la música, si eres estudiante de música o si piensas dedicarte a futuro a todo esto, pues estas son muy buenas recomendaciones que me hubiera gustado saber cuando yo empecé, así que nada, pues vámonos al intro. ¡Suscríbete y activa la campanita! Y bueno, la primera compra que yo creo que es indispensable y que muchos quizás no nos damos cuenta o no queremos quizás hacer esa primera inversión por el miedo, no sé, a quizás no dedicarnos a esto al 100%, etc. Pero que considero un error es comprar pues un instrumento de la mejor calidad que podamos, por supuesto a lo largo del video les voy a estar hablando sobre cosas que hay que comprar y muchas veces no hay como que la economía para comprar todo esto, pero también en mi canal les dejo otro video acerca de cómo hacer dinero con la música, así que esto puede ser un negocio completamente redondo y no necesariamente lo tenemos que sacar de inmediato del bolsillo. Pero bueno, yo creo que la primera compra sería un buen instrumento, intenta que sea un instrumento de mediana buena calidad, porque a largo plazo esto va a repercutir en tu proyección como artista, incluso en tu ejecución. Y bueno, la segunda compra que te recomiendo hacer, que sin duda es algo que bueno, todos requerimos por ejemplo para la escuela, pero te recomiendo invertir mucho en esta parte, es en el área de cómputo. O sea, una buena computadora, discos duros y todo esto va a hacer que a largo plazo, no sé, si compras una buena computadora quizás te dure 10 años o hasta 15 o hasta 20. Por lo cual estirar un poquito ahí el capital para una buena computadora, te lo súper recomiendo. La tercera cosa que te recomiendo invertir, y esto no tiene que ver tanto con dinero, es en educación, en formación para ti, compra libros o dedica tiempo a ver videos de YouTube, por ejemplo, en donde aprendas nuevas cosas. No inviertas tanto tiempo en ver contenido basura en internet, porque esto a la larga obviamente va a repercutir en todo lo que hayas aprendido acerca de guitarra o acerca de tu instrumento. Entonces te recomiendo dejar de ver todo ese contenido chatarra y comenzar a dedicarle mucho más tiempo a tu estudio, a tu rutina de estudio, a tu ensayo, a tiempo de calidad con tu instrumento. Y bueno, bueno, el siguiente punto que quiero recomendarte y que normalmente cuando estamos empezando no nos gusta mucho o no nos gusta invertir mucho porque pensamos que es un poco caro, son las cuerdas de guitarra. Normalmente las cuerdas se cambian aproximadamente cada mes, por ejemplo, si tocas mucho y si no tocas tanto, pues a lo mejor cada cuatro o cinco meses. Pero sí te recomiendo invertir en esto porque va a mejorar mucho, mucho tu sonido y por supuesto también en un buen cable de guitarra para que vaya de la mano y tu sonido pues realmente no pierda ahí calidad. La quinta cosa que te recomiendo invertir es una interfase de audio o una tarjeta de sonido. Pues tarde o temprano, aunque no te dediques completamente al audio, vas a requerir estar grabando una guitarra, vas a requerir grabar una voz, lo que sea. Entonces es muy recomendable que vayas pensando en comprar una buena interfase. Quizás no es tan necesario que compres una interfase de gama alta, pero sí que hay varias alternativas ahí en el mercado que vas a encontrar con muy buena calidad o muy buena relación precio-calidad. Por ejemplo, Focusrite, por ejemplo, está la CCSL, está por ejemplo M-Audio, está también, bueno, en fin, una infinidad de interfaces que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu calidad de grabación y por supuesto, pues hacer tus maquetas para hacer tu música. El siguiente punto que te recomiendo mucho comprar, aunque sea algo pequeño, pero que te ayude un poquito a comunicarte bien con tu computadora, es un controlador MIDI que por supuesto es muy útil cuando vas a hacer melodías, armonías o vas a componer un poco de música. Pues por supuesto que te va a ayudar mucho a tener esa comunicación con tu computadora y también, por qué no, va a ayudar a que visualices un poquito mejor el teclado. Y pues vaya, se me hace una excelente inversión al principio. Lo siguiente que no puede faltar es, si bien todos tenemos unos audífonos ahí a la mano, te recomendaría comprar unos buenos audífonos de calidad, de mezcla. Por ejemplo, está por ahí algunos Sony, algunos Bose, algunos Audio-Técnica, algunos Behringer, algunos Enheiser, incluso Beyerdynamic. Todos esos audífonos que sean específicamente para mezclar música porque van a tener una respuesta plana y así vas a poder como que escuchar música en un nivel un poquito más profundo, un poquito más detallado. Entonces, sí te recomiendo los audífonos así como que en ears, pero eso quizás como para una experiencia más de disfrute de la música. Pero si quieres escudriñar un poquito las mezclas de otras bandas, de otros grupos, pues vaya, te recomiendo audífonos de respuesta plana. Y bueno, antes de comenzar con el último punto que te voy a recomendar, te invito a suscribirte, a seguirme en Instagram y a dejarme un comentario. Por supuesto, activa la campanita. Y bueno, lo siguiente que te voy a recomendar es quizás un poquito más avanzado, pero sí que te va a ayudar si vas empezando en la música. Y también, si has logrado comprar todo esto que te recomendé al principio, pues te va a, digamos, dar una mucho mejor proyección y una mejor respuesta en todo lo que hagas. Y esto es unos buenos monitores de audio, de estudio. Hay varias opciones dependiendo del tamaño de tu cuarto o del tamaño en donde estés escuchando, pero incluso desde las 5 pulgadas o las 7 pulgadas, por ejemplo, en Audio Técnica, por ejemplo, en Presonus, o en K-RK, o Yamaha, o M-Audio. Tienen varias opciones no tan disparatadamente caras que te pueden servir mucho al principio. Para ir dando, te cuenta mucho mejor de cómo están las mezclas. Y por supuesto, para tener una referencia de calidad de lo que va a ser tu música, si es que compones o si es que piensas dedicarte a la producción, sí que te recomiendo unos buenos monitores. Y también pensar muy bien en qué lugar las vas a acomodar. Piensa todo ese espacio. Quizás al principio es difícil como que adquirir todas estas cosas, pero si lo tienes en mente a futuro, pues es muy probable que puedas lograr adquirir todo esto. Y finalmente te vas a hacer un buen home studio. Por cierto, te dejo ahí el video de mi home studio para que te des una idea, por ejemplo, de lo que sería un home studio semiprofesional. Y pues bueno, y también te dejo un video de mi estudio que sí que tiene equipo ya mucho más profesional. Pero bueno, utilizo ambos de acuerdo a las necesidades que tenga y por supuesto los requerimientos técnicos de lo que esté haciendo en ese momento. Pero bueno, aquí la vamos a dejar. Le mando muchos saludos. Suscríbete y hasta la próxima.